¡Hola! Soy Lina y hoy les traigo un nuevo video al canal, chicos. Un nuevo video de Minecraft donde vamos a estar haciendo un gran reto, que es hacer nuestro propio Minecraft. Sí, vamos a cambiar todo, se va a ver totalmente diferente. Así que antes que nada, chicos, quiero que dejen ya mismo su like para más videos de este estilo en el canal. ¿Qué están esperando? Y si quieren una segunda parte, así que ¿a cuántos likes llegaremos para una parte 2? Todos se reventan el botoncito de likes ahora. También, si no están suscritos al canal, suscríbanse ahora y activen las notificaciones porque se viene una nueva era con cosas geniales. Así que ¿qué están esperando? Dejen su like y suscríbanse ahora. Y ahora sí, empecemos. Y lo primero que tenemos que hacer, si queremos cambiar absolutamente todo, es crear nuestro propio Texture Pack. Así que para eso lo voy a estar dibujando yo misma. Sí, así como lo escuchan. Vamos a estar seguramente también usando Datapacks. Eso no creo hacerlo yo porque no sé hacer Datapacks. Hasta ahí no llego, no soy tan pro. Pero una vez que tengamos todo, vamos a llamar a Dani y decirle que lo pruebe para que nos diga qué le parece. Así que ahora sí, vamos al programa de dibujo. Tenemos que empezar a cambiar todo. Muchas cosas las voy a dibujar yo. Vamos a ver cómo queda. Por favor, no se rían, ¿sí? De este Minecraft, de cómo va a quedar. Ni yo sé cómo va a quedar. Voy a intentar hacerlo lo más, lo mejor posible. Pero, pero qué sé yo cómo va a quedar esto. O sea, ya vean cómo estoy haciendo la florcita. No me pregunten por qué empiezo con florcitas. Qué sé yo, pinto. Así que vamos a empezar con esto porque me parece súper tierny. Vamos a ver cómo nos queda. Y vamos a intentar cambiar bastantes texturas como para que nuestro Minecraft se vea totalmente diferente a lo que es hoy. Así que a ver qué, a ver si lo logramos. Chicos, ustedes qué, quiero que me comenten. ¿Creen que va a quedar lindo nuestro Minecraft? Ya viendo esto, no sé qué van a pensar. Ustedes vieron literalmente un corte, pero yo llevo ya bastante tiempo con esto. Así que, porfa, dejen like. Y les voy a mostrar mis avances. Y ustedes deben decir, pero Evelyn, está todo igual. ¿De qué avances hablas? Bueno, es que solo hice algunas florcitas todavía. Y se las voy a mostrar. Les voy a mostrar cómo quedan las florcitas que hice. Y estoy, no las vi puestas, pero estoy súper orgullosa. Miren la flor en mi mano. La diferencia que con una flor de Minecraft. Miren cómo se ven en mi mano. A ver, vamos a poner... ¡Ah! ¡Me encanta! Ok, esto recién empieza. Va tomando forma. Hice todos los tulipanes. Hice también esta. O sea, me encanta. Ahora solo queda... ¿Hacer todo el resto del mundo? Sí, más o menos eso. Después de unas cuantas horas de dibujar, hice varios cambios a mi Minecraft. No cambié absolutamente todos los bloques, pero ya pueden ver diferencias. Como, por ejemplo, en los colores del bioma. Les voy a mostrar porque ahora el mundo es un mundo violeta. Como pueden ver, justo me asenté en el único lugar que era más azulcito. Pero si pueden ver, justo atrás nuestro, enfrente y todo, el mundo es violeta. Obviamente, como saben, es mi color favorito y si no lo saben, se están enterando. Así que hice todo que sea violeta y en varios colores de violeta. Y bueno, justo me fui a instalar en el... En el que no era violeta. Pero porque no había montañas, ¿ok? Entonces, les voy a mostrar qué es lo que hice también en cuanto a bloques y cosas así. Como pueden ver, bueno, ya las florcitas las habían visto. No sé si las había mostrado absolutamente todas las que había hecho, pero hice tulipanes. Hice también de estas. O sea, como pueden ver, hice unas cuantas. Después voy a seguir haciendo, pero quiero que dejen su like ahora si quieren que cambie más bloques y que haga como una especie de texture pack. Así raro, pero ustedes ven que... Que se ve raro, pero no importa. Así que así que lo siga, dejen su like. Y tenemos, como pueden ver, más florcitas. Y también hice cuadros. Miren estos cuadros. Acá están cuadros en los que estoy yo y yo con el pato. Y acá tenemos más cuadros. Que está Dani, está Croc, está Lina Exe, está el pato. O sea que hice varios cuadritos también. Y vamos a ir acá porque hice más cosas. Como pueden ver, hay cosas de combate. Hice arco y flecha. Y podemos ver, miren, cuando quiero tirar la animación. Pum, y ahí larga la flecha. También, además de eso, hice todas espadas. Y vamos a mostrarles acá cómo se ve en mi mano. Hola, ¿qué tal? Estoy agarrando la espada. Todo tiene violeta porque, como pueden ver, amo el violeta. Pero, como pueden ver, también me faltan un par de bloques. Así que dejen su like si quieren que termine y haga más bloques. También hicimos picos, hicimos... Hicimos... Hachas. No me salía el nombre. Hicimos hachas. Hicimos picos. Todos tienen algo violeta, como les dije. Y funcionan perfectamente. Lo voy a mostrar acá. Oh, claro. Estoy en creativo. Muy bien, Evelyn. La verdad. Estando en creativo. Sí. Vas a mostrar mucho, la verdad. Funciona el hacha tal cual. Igual que una de diamante. Porque es un hacha de diamante. De hecho, eso es lo que dice. Hacha de diamante. Como pueden ver, el bloque es violeta de pasto. Bueno, ahora justamente si lo ponemos acá se torna azul por el idioma. Pero es un bloque violeta. Y voy a volver a creativo. ¿Por qué? Porque quiero mostrarles más cositas que tengo. Como, por ejemplo, en comida. En la comida hice algo particular. Y es que agarré algunas comidas y las puse en temática realista. ¿Por qué? Porque sí. Porque me encanta. Miren lo que es la papa. Esta es nuestra papa, ¿sí? Y esta es nuestra papa cocinada que tiene hasta quesito arriba. Tiene de todo. Está riquísima. Bueno, realmente no sé por qué no la estoy saboreando. Pero me da hambre verlo, ¿ok? Así que díganme si ustedes también les dejó hambre ver esto. Acá tenemos el pan. Una baguette de pan. Tenemos. Y también algo que hice es... Hice un creeper, ¿ok? Voy a mostrarles cómo es mi creeper. Y también... Bueno, ya lo están viendo un poco acá. Y también les voy a mostrar cómo son mis ovejas. ¿Sí? Que son los... Que son los que hice personalidades. Acá está mi creeper. Creeper, vení para acá. Que quiero que vean tu carita. Miren qué cosa tan tierna. Cómo alguien puede estar enojado o querer correr o querer matar esta cosa hermosa. Y también está la ovejita. Ya lo sé. No sé por qué la cara. Pero miren a la ovejita. También la tenemos. Así que ya cambiamos bastantes bloques y bastantes cosas. Ah, también el suelo. Acá, como pueden ver, la madera la modifiqué. Y ustedes deben decir, Evelyn, pero tampoco cambiaste tantas, tantas, tantas cosas. ¿Saben cuántas horas estuve en esto? Creo que como cuatro horas haciendo esto. Solamente cinco. Es un montón. Pero no importa. Dejen su like si quieren que haga más bloques y que complete el pack de texturas. Y ahora voy a agregar, voy a agregar data packs que como les dije, estos no voy a hacerlo yo, sino que los voy a poner en la descripción por si se los quieren descargar. Y voy a llamar a Dani para que vea este mundo. Lo tengo a Dani acá conmigo. Oli, ¿qué tal? Te traje porque tengo que mostrarte algo. Bueno, creo que ya lo estás viendo. Sí, está bonito. Vení, 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 vení. Acá dentro estás vos. ¿Cuál es? ¿Las azules? No, blancas. Las blancas están súper tiernas. La verdad es que creo que es de las que mejor me quedaron. ¡Oye! ¿Viste? Mirá esos cuadros y mirá eso. ¿Este yo? Estás vos. Te hice hasta un cuadro. ¡Pará! ¡Estás croquis! Sí, pero eso no es lo más importante porque en este mundo que me creé están mis reglas, ¿ok? Y en primer lugar la comida es hiperrealista porque me encanta y bueno, y hay que hacerlo así no podía. Mirá la tienda que es una oveja, mirá la la carita. ¡Para, para! Tiene una barra de pan y una patata y ¿por qué está ni una punto ex aquí? Ah, le hice un cuadro. ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Y por qué sí? ¿Por qué no? No sé. A ver, no veo la oveja. ¡Oye! Está mirando la pared de la oveja. Creo que no se quiere enterar. ¡Oye! Pero ¿no te diste cuenta de lo más importante? ¿La armadera? No. Ah, que está todo violeta, ¿no? Sí, todo el mundo es de color violeta. Ya. Y si te metes al agua pasa algo muy interesante. ¿Cómo qué? Mirá la. ¡Ay, mira la cabera de la oveja! Sí. ¡Mírala! Pero anda a ver, pero anda a ver lo que pasa si te vas al agua. Pero el agua es normal. No. No es normal. Tiene algo especial el agua. Está bien, pero tiene color normal. ¡Dale, tírate, tírate, tírate! ¿Qué? ¿Cómo para qué? ¿Tírate? ¡Quema, quema! Bueno, no quema, me duele. Te duele, te lastima. Es que el agua acá también te... Ah, no puedes darme. Uy, está lloviendo. No puedes darme. ¿Y sabes por qué? ¿Por qué? Porque estoy bien creativo. Pero ahora me voy a poner en survival porque hay otras cosas que quiero mostrarte. ¿Estás listo para verlas? No sé si quiero. Si me lastiman, no. No, no, no. Las demás no lastiman. Son buenas, de verdad. No te vayas, no te enojes. ¿Viste al creeper? ¿Qué pasa? ¿Viste al creeper? ¿Qué creeper? ¿No viste al creeper? Tengo que mostrarte al creeper, pero... ¿Hay un creeper por aquí? Estaba por acá. No sé si se fue ahora. Mira una oveja. Sí, hay más. Hay más ovejas, ¿eh? Pero no sé. Había un creeper por acá. Creo que se fue. No pasa nada. Ahora te pongo uno. Tomá. Vas a necesitar esto. Una super espada. ¿Esto está kawaii? Sí. Esto también está kawaii. No, eso no. Pero no creo que te guste tanto. ¡Me persigue! Pero, Daniel, por algo te doy la espada. ¿Para qué es que está kawaii? No quiero matarlo. ¿Y entonces seguir corriendo? Pero no voy a correr eternamente. Bueno, pará. Me voy a poner yo también en survival. Aivan, tengo miedo de que venga a atacarme a mí ahora. Explota, explota, explota. Los corazones también son naranjitas. Y voy a mostrarte algo. Necesitamos encontrar una mina. Ah, está bien. Aivan, no sabía. Te acabo de decir que no estoy. No sé, no me acuerdo. Ok, para esto, mira, tenemos que hacer una mesa de crafteo, ¿sí? Y necesito que agarres algo de tierra. Ok, tierra, tierra. Sí, tierra, cualquier tierra. Pero tierra, tierra, tierra. Sí, sí. Y lo pongas en la mesa de crafteo. ¿Cuánta tierra? Uno. Con uno basta. Ah, ya sé, yo qué sé. Con uno basta. Y mira lo que vas a poder encontrar. ¡Ey! Pero eso no es lo mejor. Poné el diamante para verlo y que tengas el diamante solo. ¡Ahí está bonito! ¿Viste? Está súper tierno. Lo tenía desde hace mil y me olvidé de mostrarlo. Pero este es nuestro diamante. Míralo, qué tierno y qué es el diamante. Y con esto ya nos podemos hacer un montón de cosas como... ¿Qué te acabas de hacer? No, te acabas de hacer armadura. Mírenlo, ya se está poniendo armadura. Mira, no falta... No pasa nada, ¿eh? Pero ya directamente va a lo que va a Dani. Tengo que ser un... ¿Te vas a estar chetado? Sí, te estás chetando, ¿no? Mira, toma. Te doy también un hacha. Un hacha de diamante. ¿Tú sí quieres un hacha? ¿Eh? ¿Eso se supone que es un hacha? Sí, ser un hacha es ser bueno en algo. ¿Ah, sí? Sí. Ah, me acabo de enterar. No sé si ustedes... Ay, encima que yo te brindó algo bueno. Pero es que no sabía. No sé si te lo estás inventando. ¡Que no! ¡Que no! ¡Gente de España, decíselo! Yo no lo sabía, chicos. Pero bueno, chicos, hasta acá vamos a llegar. Esbia, ¿sabes qué te digo, me voy? Adiós. ¿Te vas a tirar al agua? Sí. Bueno. Pero bueno, chicos, hasta acá vamos a llegar. Espero que les haya gustado el video. Si les gustó, no olviden dejar su like para más videos de este estilo. Y si quieren que haga una segunda parte de esto también. O creando un nuevo Minecraft. Así que... ¿Por qué se acabó de matar? Tipo, puso el comando de aquí. Pero bueno, chicos, hasta acá vamos a llegar. No olviden dejar su like, comentar, suscribirse. Tanto en mi canal como el de Añi. Ahora sí les digo que será. Hasta la próxima. ¡Chau! Aprovechemos la ocasión. Quiero llenar de alegría tu vida. Gracias por ser parte de nuestra familia.